Por la playa Los Cóbanos, un paraíso en el departamento de Sonsonate. Y más adelante le contaremos la historia de Lucía y Víctor, una pareja de esposos que combate la adversidad, pero que necesita de su ayuda. Ya regresa a Noticias Cuatro Visión. Escapate al verano, Dijisel, con tu plan pospago y recibí más por solo $19.99 al mes. ¡Ya volvemos! Hace 40 años, un pirata escondió un tesoro muy valioso. Mi tripulación y yo fuimos a buscarlo. Las olas golpeaban nuestro barco, pero logramos llegar a la isla que marcaba el mapa. Ahí atravesamos la zona, pasamos los puentes más peligrosos. Por último, escalamos la zona del volcán más alto. ¿Y lo encontraron? El verdadero tesoro es la historia que día a día construimos juntos. Celetón. 40 años. Como vos y como yo. Es una estafa. Si ves un anuncio en redes sociales con un enlace para ganar dinero o premios a cambio de tus datos personales, de tu wallet de Bitcoin o de una tarjeta de crédito. Es una estafa. Si alguien que se hace pasar por un empleado de un banco o una wallet de Bitcoin te pide tu contraseña, PIN o código de verificación para supuestamente validar tu cuenta. También es una estafa si un desconocido te pide los datos y el código de seguridad de tu tarjeta de crédito. O si alguien que se hace pasar por un amigo en redes sociales te escribe para pedir una transferencia. Llama a esa persona antes de hacerlo. Detrás de esa llamada, ese enlace o esa transferencia que te piden por chat, hay alguien que podría robar tu dinero. Protege tu información personal y siempre revisa que sea el sitio oficial de tu banco o wallet de Bitcoin antes de ingresar tus datos. Si tienes dudas o consultas, llama al 2999-9999. Gobierno de El Salvador. Estás viendo Noticias Cuatrovisión. Gracias por continuar con Noticias Cuatrovisión. Y mire, en la Semana Mayor, la Iglesia, el Calvario, Víctor, que buscan tocar un corazón bondadoso en esta Semana Santa. Ya regresa el número uno, Noticias Cuatrovisión. 9 de cada 10 salvadoreños quisieran comer más saludable, pero no lo consiguen. Y en Naturas queremos ayudarlos a lograrlo. Cuanto más naturales y coloridas sean nuestras comidas, más ricas y nutritivas. El cambio empieza en cada mesa. Y en Naturas cuidamos lo que ponemos en ellas. Porque lo natural es delicioso. Y siempre nos hace bien. Naturas. Naturalicemos comer mejor. Descubre cómo en SecretosDeCocina.com Busca tu continental en tu tiendita. Dos sobres por los mismos 25 centavos. No te quedes con los que te dejan sin nada. Mejor escapate al verano, Digicel. Donde siempre tienes más. Recibís en gigas acumulables más redes sociales. 50 minutos a otras redes. Estados Unidos y Canadá. Todo por 8 días. Además, 10 gigas de TikTok por 3 días. Todo esto solo con tu chip Digicel. Al comprar tu paquete chivo prepago de T50. Cicatricure te demuestra su efectividad. Ellas participaron de un estudio de 4 semanas con la línea Cicatricure Antiedad. Yo usé Cicatricure Antimanchas porque tenía algunas manchitas de sol y hasta unas marcas de acné. Y la verdad es que en 4 semanas me renovó la piel. Me disminuyó las manchas y unificó el tono. Me encantó. Como ellas, muchas mujeres que probaron Cicatricure notaron la diferencia. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Estás viendo Noticias Cuatrovisión. Más información para usted en el Marte Santo. Apastepeque es cuna de escultores y pintores quienes se sumaron a la Semana Mayor poniendo en práctica sus habilidades. ¡Gracias!